Mi mensaje para ti es que debas quedarte en casa. Si todos lo hacemos, hoy millones, trillones de coronavirus no van a encontrar a quien infectar. Es importante eso, contar las bajas del enemigo. Si todos lo hacemos, vamos a mantener en alto la moral de nuestra troca. Esta tropa que se llama humanidad.